Claro, es simplemente vecinos de otra zona, de otros barrios, que vienen a tirar la basura acá. Nosotros nos ocupamos acá de poner cestos, que después lo pueden filmar, lo pueden ver, cestos en las veredas nuestras, los vecinos acá de la cuadra, que no pasa el camión por la cuadra de ellos, ponen en la esquina un cesto de basura y se juntan y vienen hasta ahí, se ocupan de traer la basura hasta ahí, y gente de otros barrios, de otro lado, vienen y tiran basura acá enfrente, que ahora se está transformando en un basural a cielo abierto porque ya se hizo cada vez más grande. Esto seguramente las autoridades municipales saben, porque hay montañas de tierra que lo hace una máquina, no lo hace una persona, esas montañas de tierra y montañas de basura. O sea que ellos saben, y por qué lo siguen dejando acá, un día como hoy con el viento del este, el humo de la basura... Con estas temperaturas es habitual que se prendan la basura, se prenda fuego. No sé si se prende solo o alguien lo prende fuego y el humo se viene para acá y es tremendo, no se puede estar con el humo y lo que perjudica el humo. Usted sabe bien, te agarra humo de eso dentro de la casa y te llena de olor a humo toda la casa. No lo sacas más. ¿Han tenido que recurrir a los bomberos en alguna oportunidad también para apagar? Hoy a la mañana tuvimos que recurrir dos veces porque se han prendido fuego dos veces y ha sido grande el fuego, que lo pueden corroborar, que la salida de los bomberos seguramente lo tienen anotado, que han venido a apagar dos veces hoy a la mañana. Se sienten y ahora si van a filmar, si van a ver para allá, van a ver que hay humo todavía prendido, que hay fuego prendido todavía. Que eso es lo que se está sintiendo el humo ahora. Sino que vivimos acá, que vienen y tiran basura enfrente. Que no somos los vecinos de este barrio los que tiramos la basura ahí. Son vecinos de otro lado porque vienen en auto y en camioneta a tirar basura. O sea que no somos vecinos de acá los que tiramos la basura ahí. Por supuesto, por supuesto, eso es lo que nosotros queremos. No es tampoco una crítica al gobierno municipal, simplemente un pedido de que se pueda solucionar este problema. Porque hemos visto que el otro día andaban midiendo, andaban lagrimensor de la municipalidad, que andaban midiendo acá, supuestamente se va a lotear esto. Pero ustedes ahora lo verán, pueden filmar los yuyos que hay y cuando vayan a firmar allá van a ver la basura que hay. Que así molesta a los vecinos de acá de la cuadra, nos molesta.